Simplificaremos. Primero aprovecharemos que el 700 y el 900 terminan en 0, porque cuando terminan en 0, así los puedes eliminar. Ceros del final, siempre uno de arriba con uno de abajo. Ahora queda 7 y 9. 7 y 9, ¿se pueden dividir ambos entre un mismo número? No, ¿verdad? Por ejemplo, 9 solo se podría dividir entre 3, pero 7 no se puede entre 3, por eso ahí termina. 7 novenos sería entonces la fracción reducida o simplificada. Ejemplos más diversos en las pantallas finales.